Música En el video anterior, desde el SIL del patio Irapuato, pudimos captar la locomotora Ferrosur 9143 Una B23-7, locomotora de la vieja escuela de General Electric Luego de unos días, logramos saber que esta 9143 estaba de patiera en la punta sur del patio Así que nos lanzamos de inmediato para grabarla en acción Porque a excepción de la 2501 de Ferromex, que es la máquina ejecutiva No he logrado grabar alguna otra B23-7 en acción Así que quería grabarlo, me hacía mucha ilusión para compartírselos en este video Apenas al subir el puente, nos encontramos con la 9143 Metimos una chatarrera a la vía 250 De la bandera, nos encontramos con la 10155 Después, la locomotora subió por la vía 202 casi hasta la punta norte donde detuvo su marcha. Mientras tanto, una automotriz con la locomotora 4675 se alista para salir y en la vía 6 de pasajeros, a la par, observamos la mítica 2100, la única GP22 Eco de Ferromex, alistándose también para salir rumbo al sur. Mientras que la locomotora 2049 realiza movimientos en la antigua estación de Irapuato, el automotor tris con la 4675 sale rumbo al sur, al distrito de Viboritas. Más información www.parde.ma.gov. R Ragdos Más información www.parde.ac Chili Gracias por ver el video. 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 Gracias. Luego de 1 hora y 40 minutos, la 9143 regresa a la punta sur para seguir realizando sus maniobras de patio. Gracias. 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 . Gracias. 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 Vamos a ver. Enöm foremost, juzgado, la mesura, estamos ,雪 anterior, bajando por la vía envolvente rumbo a la punta sur para enganchar un turno Irapuato-ツalamánca, pero primero, espera los movimientos de la antena. la 2048 y la 9143. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.